Ya está vencido No hay para él salvación Lo derribamos Dijeron los que me aborrecen Los que respiran crueldad Y noche y día buscan mi caída Hicieron fiesta mientras yo lloraba Se divertían mientras me afligían Pero olvidaron que en sus manos Dios jamás me entregaría Dios levanta del polvo al pobre Y al menesteroso saca del muladar Siete veces cae el justo Y aún más de siete lo vuelve a levantar Y aquí estoy de nuevo Otra vez mirando al cielo Con la cara levantada Para decirle al mundo Que el Dios a quien yo sirvo Jamás me dejará Viva Jehová Y viva la roca de mi salvación Viva tu nombre para siempre Aleluya Dios levanta del polvo al pobre Y al menesteroso saca del muladar Siete veces cae el justo Y aún más de siete lo vuelve a levantar Y aquí estoy de nuevo Y aquí estoy de nuevo Otra vez mirando al cielo Con la cara levantada Para decirle al mundo Que el Dios a quien yo sirvo Que el Dios a quien yo sirvo Jamás me dejará El Dios a quien servimos Jamás nos dejará El Dios a quien servimos Jamás nos dejará Y aquí estoy de nuevo Aleluya Aleluya Señor mi Dios Todo poderoso Todo poderoso Dile al sol Que nunca deje De alumbrarme Estoy aquí Suplicando Viendo al cielo Esperando recibir Tu compasión Regálame Regálame Muchos más Amaneceres De brisa fresca Con la paz De tu presencia Y aunque el otoño Deje el árbol ya Sin hojas Que no se apague En mí la llama De servirte Te pido Muchas noches Como esta Azules Con su hermosa Luna blanca Que escuche Siempre El canto De las aves Y oír También El llanto Del que sufre Y aquel Con ánimo Desfallecido Que mis canciones Puedan Levantarlo Regálame Muchos más Amaneceres De brisa Fresca Con la paz De tu presencia Y aunque el otoño Deje el árbol Ya sin hojas Que no se apague En mí la llama De servirte Te pido Muchas noches Como esta Azules Con su hermosa Luna blanca Que escuche Que escuche Siempre El canto De las aves Y oír También El llanto Del que Sufrí Y aquel Con ánimo Desfallecido Que mis canciones Puedan Levantarlo Oír 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 supplements Oír Plus Lo gib rêve Oír De Llanto Sol Folcl Noch Form energia Oír En Luc Es Confía en el Señor Aunque ya todo parezca perdido Aunque tu corazón haya herido Aunque da Cristo, aunque da Cristo Él no fallará Confía en el Señor Aunque la gente te juzgue y señale Aunque las fuerzas un día te falle Si te encuentres solo o tal vez enfermo Dios contigo está Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios del hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando Confía en el Señor Como Él es Allá en el desierto Como José Cuando estaba en Egipto Allá estaba Cristo Allá estaba Cristo No lo abandonó Confía en el Señor Como Daniel Con valor y firmeza Jamás olvides Sus grandes promesas Estar derribado No es estar destruido Dios contigo está Confía en el desierto Confía en el Señor Confía en el Señor Que Dios jamás a un hombre Que ya me abandonó Conoce Dios del hombre Su principio y su final No ha sorprendido a Dios Lo que te está pasando hoy No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor No creas por favor Que Dios te abandonó Aprende la lección Sigue confiando en el Señor Pero hasta cuando Mi Dios Ocultarás Tu santo rostro de mí Y escucharás De mi alma Y gemir Hasta cuando Mi Dios Hasta cuando Yo sé que soy pecador Que no merezco Pedirte un favor Pero si tú no me libras De mis enemigos ¿Quién puede hacerlo? Mira oh Dios Gente maligna Me ha rodeado Los que respiran crueldad Contra mí Contra mí Se han levantado Traspasalos Mi Dios Con la espada De tu boca Y en aquellos lazos Que tendieron a mis pies Se han enlazado Sean enlazados Júzgame Mi Dios Y defiende Mi causa Líbrame Líbrame de las garras De los leones hambrientos Porque si tú no me libras De mis enemigos Soy igual que un muerto Y quien Te alabara En la tumba Y quien Te alabara En el polvo Con Dios Estoy como el odre al humo Estoy en cielo profundo Y los cueros Se han cumplido Sálvame Oh Dios Mira Oh Dios Gente maligna Me ha rodeado Los que respiran crueldad Contra mí Se han levantado Trespasalos Mi Dios Con la espada De tu boca Y en los mismos lazos Que tendieron a mis pies Se han enlazado Júzgame Mi Dios Y defiende Mi causa Líbrame de las garras De los leones hambrientos Porque si tú no me libras De mis enemigos Soy igual que un muerto Soy igual que un muerto Y quien Te alabara En la tumba O esté Muriendo en el desierto En el ocaso Música de mi vida, cuando ya el sol se esté ocultando, solo me quede un par de amigos, y una canción por ahí sonando, dirán que un día estuve aquí, y que las cosas que escribí, con lágrimas las fui pagando, mientras llega seguiré, a mi señor le cantaré, y al pueblo que me ha dado tanto, mientras mi sol se va ocultando, a Dios yo debo darle gracias, mientras me quede un leve aliento, al pueblo seguiré cantando, Dios hizo al pez para nadar, mandó a las aves a volar, y yo nací para cantarles, Dios hizo al pez para nadar, mandó a las aves a volar, y yo nací para cantarles en el ocaso de mi vida, cuando mi sol se quedó, y yo nací para nadar, mandó a las aves el sol se esté ocultando, solo me quede un par de amigos, y una canción por ahí sonando, dirán que un día estuve aquí, y que las cosas que escribí, con lágrimas las fui pagando, mas mientras llega seguiré, a mi señor le cantaré, y al pueblo que me ha dado tanto, mientras mientras mi sol se va ocultando, a Dios yo debo darle gracias, mientras me quede un leve aliento, al pueblo seguiré cantando, Dios hizo al pez para nadar, mandó a las aves a volar, y yo nací para cantarles, Dios hizo al pez para nadar, mandó a las aves los joven, Dios hizo al pez, damalga standards, Dios hizo al pez para nadar, mandó a las aves ganas, y al pez para nadar, 38 años de estar cantando al pueblo Esto que se llama Fortaléceme Señor Fortaléceme Señor Porque estoy desconsolado Ya la fe me abandonó Y ahora estoy desesperado ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo aclamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos? No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré No me avergüences más ¿A quién tengo yo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy solo en el mundo ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Fortaléceme Señor Porque estoy desconsolado Yo no sé ya yo ¿A quién puedo acudir? ¿Qué digo yo? Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz Yo mis bellas esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verlo Esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá Yo mis bellas esperanzas las tengo fundadas en Cristo Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca está Esa roca es mi Cristo, mi fe desvanece si dejo de verlo Esa roca es mi Cristo, yo sigo adelante Pues siempre su mano me sostendrá No hay nada ni nadie en el mundo que pueda moverme Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Dios no nos dio espíritu de cobardía Más de poder y de dominio propio Dios moverá su mano que hizo el universo Por ayudarte, fortalecerte Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones De nuestra vida la vida es Jesús Y su gozo nuestra gran fortaleza Dios no nos dio espíritu de cobardía Más de poder y de dominio propio Dios moverá su mano que hizo el universo Para ayudarte, fortalecerte Él es nuestro pronto auxilio 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 En las tribulaciones Dios no nos dio espíritu de cobardía Más de poder y de dominio propio Dios moverá su mano que hizo el universo Para ayudarte, fortalecerte Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Tenemos poder en Cristo Jesús Gracias Aleluya Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aun cuando el cielo Llano de la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Conmigo Su gracia no me dejará Su gracia no me dejará No Su gracia no me dejará De su amor quien me apantará Mi Dios está conmigo Mi Dios está conmigo Y a nada le temeré Mi Dios está conmigo Y en su nombre venceré La palabra de Dios dice Refiriéndose a Jesús Y Dios le exaltó hasta los humos Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Aleluya Aunque la tierra No dé su fruto Aun cuando el cielo Llano de la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Conmigo No Su gracia no me dejará No De su amor quien me apartará Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Ningún mal me dañará ¡S硬za! 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 Me vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mi gatito Mi perro blanco me ladró y movió la cola Tal vez sintió que no me volvería a ver Al despedirme mi mamá lloraba tanto Quise quedarme en mi país al ver su llanto No sé si sueño de salir de la pobreza Me hizo seguir aunque deje mi corazón En el camino tuve hambre, sed y miedo La noche fría, el sol quemando todo el día Los mexicanos siempre me dieron la mano Llegué a Reinoza y ni yo me la creía Y entré por México, llegué a Tuxtepec, Oaxaca, México Y saludé a mi amigo Toñito Reino Saludos Allá en McAllen me quedé por unos días En San Antonio, Brownsville y también en Houston En Nueva York, Chicago y Las Carolinas También estuve en varios pueblos de Florida Pero en Virginia y Delaware pasé más tiempo Después me vine a California por el clima Gané dinero, me casé y compré mi casa Soy residente y ya me traje a mi familia Hoy les diré que cuando un hombre tiene un sueño Y de rodillas pide a Dios que le abra puertas Trabaja duro y le echa ganas con decencia El mundo entero le abre paso y lo respeta Me vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mi gatito Mi perro blanco me ladró y movió la cola Tal vez sintió que no me volvería a ver Y terminamos en California Bendito sea mi Jesús, mi salvado Me vio en la cruz para brindarme vida y paz Las cosas tienen para mí un troco Corazón reboso de felicidad Oh, gloria a Dios 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 Que te ofrece, tú te estás perdiendo Hoy soy tan feliz que ya no quiero hacer lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Bendito sea mi querido Dios es mi salvado Ven en la cruz para brindarme vida y paz ydosso tienen para mí otro color corazón rebosa de felicidad Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Mira que Jesús con ganamos también te está llamando El sol y la luna brillan siempre por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrecen tú te estás perdiendo Yo soy tan feliz que ya no quiero hacer lo que antes fui Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Llegará para ti un nuevo día Para ti que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová De los que esperan en él Nunca serán avergonzosos Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dio Fiermo aprobado Palabra dice los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron alumbrados Gracias a Dios De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Paciente espera en Jehová ¡Aleluya! ¡Hoy soy feliz! Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó, me dio la paz, me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó, del aso de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va ¿A dónde voy? Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo ¡Aleluya! ¡Nos vemos! ¡Aleluya! Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¡Gloria a Dios! Jehová es mi luz y salvación Jehová es la fuerza de mi vida Tengo reposo porque yo en él confío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre su rostro buscaré Escudriñando su palabra Para que pueda responder al enemigo Que en sus promesas día con día espero Pero yo, prefiero un día en tus atrios Que habitar en las regiones de maldad Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser muerto en movimiento nada más Pones la mira y las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra del poder de Dios Música Jehová es mi luz y salvación Jehová es mi nivel Jehová es esta fuerza de mi bisher Tengo repaso porque yo en él confío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre su rostro bruscar Escudriñando su palabra Para que pueda responder al enemigo Que en sus promesas día con día espero yo Prefiero un día en tus sabios Que habitar en las regiones de Malta Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser un muerto en movimiento nada más Déjame buscar las cosas Que están arriba donde tú sentado estás Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser un muerto en movimiento nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito yo de tu presencia ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Jehová Con toda el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin sumar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor No hay bien fuera de mi alma No hay bien fuera de mi alma CC por Antarctica Films Argentina